Ahora no me acuerdo Acá de munición, necesito dinero, güey Ah, cabrón What? Me quedé buggeado Como veíamos bien rico así Ah, no, pues guau, güey No, pues eres un pinche fantasma Y utilizas esa chingadera Para poder irte para arriba Remótalo, remótalo Eso, eso, esa, güey Uy, ¿por qué te fuiste a España? ¿Qué prefieres, güey? ¿Tener una novia bien guapa, güey? ¿O una Play 2 chipeada, güey? No, pues ¿Cómo me pones a elegir? En pensarlo, la Playstation 2 Hola, ¿cómo estás? Le pongo y me pone desnudo, güey Yo como que, ah, pues está bien El Dylan siendo Dylan fantasma Uy, vengo por tu pepinillo ¡Epa! ¿Te crees? Bueno, sí ¡Ay, Dios mío, güey! ¿Cuándo vendemos tus patas, Dylan? Después, güey Ahorita nunca, güey Mañana, güey Vamos a ir al precio Patas de Dylan Chichepay Chichepay ¿Qué que puedes mover? Se me va a parar, ¿eh? Si sigues así Ya, ese lugar es del San Cruz, güey Tomón Ahora que enterraron a mi abuelito, güey Yo quiero tener 40 años, güey Utilizar el outfit de short de mezclilla, güey Con unos tenis y calcetines hasta los tobillos, güey Y una camisa tipo polo Y la barba, acuérdate Aca, mira, mira, ven Te muevo en el de roga, quiero A ver ¿Es el Dylan? ¡Ah, atrás de ti, Dylan! ¡Chingada, güey! ¡Vártame al Dylan! Vete al carajo Tres escopetazos Y no se murió, güey Tres escopetazos, güey ¿De qué estamos hablando? ¿O la escopeta es una basura, güey? Este güey está hecho de lo mejor Está hecho de... SM Fantasma